La serie de El Señor de los Cielos llega a su tercera temporada, parte del elenco es John Huston y esto fue lo que nos dijeron. Están arriesgándose con cosas nuevas y con cosas bien padres y además a nosotros nos funciona mucho porque esta tercera temporada ya todos estamos mucho más conectados, o sea tanto con los personajes como con los otros actores del elenco, como con los escritores, como con lo que el público está esperando de nosotros, entonces creo que ha sido un experimento que está funcionando muy bien, nadie creyó que iba a ser tan grande como lo que es. Esta es la esencia de la serie, no va de personajes buenos o personajes malos, va de personajes reales, que tienen partes buenas y tienen partes malas como es la vida, entonces ni el personaje de Aurelio es todo malo, ni este personaje aún aparentemente estando del lado de los buenos, es todo bueno. Y ahorita van a ver cosas como diferentes a las otras dos, creo que tenemos el reto del éxito de la primera temporada, de la segunda temporada y creo que podemos lograrlo con esta tercera porque tenemos elementos como, está mucho más balanceado el tema de la acción como con la parte real de cada personaje, como para que entendamos más a cada personaje. No es lo habitual que pase que se plantea una tercera temporada y la verdad que eso solo habla de lo bien que se están haciendo las cosas porque la gente ve lo que le gusta y si no, el mando se cambia muy fácilmente, la televisión tiene eso, que es muy cruel en ese sentido, entonces esto quiere decir que se están haciendo muy bien las cosas. Una vez más, esta serie promete mucha acción como lo viene haciendo desde la primera temporada para Semana News, Domingo Banda.